Música Avanza a buen ritmo la obra que mejorará 11 kilómetros del camino 010-09 en Arrecifes. Se trata de una vía de conexión fundamental entre los parajes Burgos y Veladrich con la ruta provincial número 191. Esta obra se enmarca en el plan de caminos rurales de la provincia. Es una obra de estabilizado, de camino de tierra. Tiene una longitud aproximada de 11 kilómetros y conecta la ruta 191 con el río Arrecifes. Además, permitirá que la comunidad educativa que asista a las escuelas número 8 y 28 pueda acceder a ellas durante todo el ciclo lectivo. Obras que transforman. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vialidad de la Provincia 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 de la Provincia